Todos los días se dan a conocer casos de corrupción. Sin embargo, pareciera que nunca escuchamos de sanciones y resarcimiento del daño a la sociedad. El sistema estatal anticorrupción, capturado por intereses partidistas, lleva tres años paralizado, resolviendo apenas el 0.03% de las denuncias de corrupción presentadas ante la Fiscalía Especializada. Los primeros meses del 2021, la Coalición Anticorrupción enfocó sus esfuerzos en las elecciones para posicionar los temas anticorrupción en las agendas de los candidatos. Realizamos una campaña de comunicación para evidenciar a aquellos diputados y diputadas que buscaban la reelección sin haber cumplido con su palabra empeñada a la ciudadanía. Destacó su falta de cumplimiento en redes sociales. Revivimos nuestro personaje de la rata de la corrupción, quien ya nos había acompañado previamente a denunciar las ineficiencias del sistema estatal anticorrupción. Un personaje que tomó la voz en nuestras ruedas de prensa y protagonizó dos videos para invitar a la ciudadanía a poner atención a los candidatos de la contienda y a no seguir eligiendo a funcionarios sin integridad ni compromiso para actuar en contra de la corrupción. En alianza con Transparencia Mexicana, lanzamos la Plataforma 3D3 por la Integridad para que los candidatos hicieran públicas sus declaraciones fiscal, patrimonial y de intereses previo a las elecciones. Otra iniciativa del Área de Sociedad sin Corrupción del Consejo Cívico fue cuestionar a los candidatos punteros a la gubernatura para dar a conocer sus propuestas relacionadas con la lucha anticorrupción, invitación que solo aceptaron tres punteros, cuyas entrevistas fueron publicadas en redes sociales. Donde especialistas en la materia evidenciaron que ninguno de los candidatos contaba con un verdadero diagnóstico del problema y que todos tenían escaso entendimiento del sistema estatal anticorrupción. A partir de la toma de protesta de la nueva legislatura, en septiembre, la Coalición Anticorrupción impulsó que la Comisión Anticorrupción del Congreso de Nuevo León presentara un plan y un calendario de trabajo para destrabar los procesos de nombramientos de los órganos ciudadanos del sistema. Y cabildeamos una propuesta de metodología y procedimiento para el Grupo Ciudadano de Acompañamiento. Por segundo año consecutivo, desde el Observatorio Ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, presentamos en diciembre el informe sobre el desempeño de los siete órganos que integran al sistema, identificamos áreas de oportunidad y emitimos recomendaciones para su buen funcionamiento, haciendo énfasis en el retraso de la aprobación y entrega de la política estatal anticorrupción. Los sistemas estatales anticorrupción y el sistema nacional desafortunadamente tienen circunstancias parecidas al nuestro, la captura de los partidos políticos y ausencia de resultados. Es por ello que nos hemos unido a nivel nacional a redes de organizaciones y activistas de este tema. Participamos de manera activa en los esfuerzos de los colectivos Fuerza Ciudadana Anticorrupción y Perfiles Idóneos YA, buscando así tener una incidencia nacional y sumar nuestras fuerzas desde la sociedad civil para que la exigencia ciudadana tenga mayor eco. En conjunto, ambas redes emitimos cinco comunicados de prensa con alcance nacional. En colaboración con Fuerza Ciudadana Anticorrupción, desde Consejo Cívico, convocamos al foro reactivando el sistema estatal anticorrupción con la participación de la Academia, funcionarios del sistema anticorrupción y el Congreso Local, en donde urgimos dar legitimidad a los procesos de la política estatal anticorrupción. En Consejo Cívico, reafirmamos nuestro compromiso de fortalecer las acciones de monitoreo, acompañamiento y vigilancia del trabajo de los órganos del sistema estatal anticorrupción, con el objetivo de reducir esta brecha entre el discurso y los resultados, y así prevenir, identificar, castigar y erradicar la corrupción y la impunidad en Nuevo León. ¡Gracias por ver el video!